Ay, 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 guadalupe yori a guadalupe yori le dicen vea yori más allá yori más para acá yori más despuesito oiga pachacútic le dijo chao chao señorita por haber pactado con guillermo laso por haber protegido a guillermo laso por haber permitido varios atropellos en el gobierno de Guillermo Lazo. Vea usted el costo. Por eso el político que decide pasarse al lado oscuro de la fuerza, parece mentira, pero tiene que aprovechar lo máximo, porque sabe que podría ser una de las últimas oportunidades. Pachacutic le dijo, bye bye my friends, sayonara, te vas del partido porque es lo que se ha decidido. Atención con esto, mis queridos amigos, atención con esto. En la Convención Regional de la Amazonía, realizada en Tena, Napo, el movimiento Pachacutic expulsó de sus filas a la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Esta es la tercera expulsión que se produce a la interna de Pachacutic. Antes salieron de la organización política Ricardo Banegas y Jessica Castillo. En el caso de Banegas, su expulsión se dio por defender al expresidente Guillermo Lazo, en el juicio político, instaurado en su contra, tras la revelación del caso Gran Padrino. No, pues además que también el doctor Banegas, cuando hubo estos impases, lo primerito que dijo, yo no soy de Pachacutic. O sea, eso me parece, me parece de mal gusto y ojalá que los grupos tengan conciencia de que deben sacar candidatos nacidos de sus bases, porque debe haber coherencia. Yo recuerdo que una de las cosas que primerito hizo Banegas fue desconocer a Pachacutic. Entonces, hermano, ¿cómo desconoces al grupo que te llevó a la Asamblea? O sea, y eso debería reformarse y nadie está hablando de eso. Publicidad, pilas, publicidad. Vea la publicidad. Está saliendo publicidad. No se hace malito, vea. Pero usted ve la publicidad y luego se regresa acá. No se preocupe. No pasa nada. Usted viendo la publicidad no sabe el apoyo que significa para este canal. Digo porque ya me salió acá, acá en el monitoreo. Entonces, igual con la señora Guadalupe Llori. Y además, bueno, Banegas era porque decía él que no era indígena. Normal, pues no era indígena, porque uno de los reclamos era que si seguían así les iban a aplicar la justicia indígena. Y Banegas dijo, pero ¿y a mí por qué me van a aplicar si yo no soy indígena? Y en ese sentido Banegas tiene razón. Entonces, perdóneme Pachacutic, pero ustedes también tienen mucha responsabilidad. Responsabilidad de saber a quién están poniendo. Bueno, Guadalupe Llori sí es indígena, amazónica. Pero, oiga, igual. O sea, valorar, calificar. O sea, aquí falta mucho interés de las organizaciones. Aquí muy pocas organizaciones hacen trabajo de semilleros. Creo que el PCC en su momento tuvo un intento con la cantera. Creo que le fue mal. Ya no hubo interés de seguir. Y de ahí el único grupo que siempre ha estado latente es la RC. Y bueno, ahora ADN porque la novelería, porque Novoa es presidente. Entonces, ahí cuidado que son explosiones de emociones del momento nada más. Y eso también tiene que tener cuidado la gente. O sea, todo el mundo es nebocista. Uy, usted viera un poco de vecinos míos. Yo conozco, yo he visto gente en cuya casa han pasado más banderas de partidos políticos. Iba a decir una cosa fea. Que cualquier otra situación. O sea, yo he visto casas, yo he visto vecinos, panas, brothers, que sus casas han cambiado de color de partido político al son que le cante la situación. De la revolución ciudadana en la época que Correa era presidente, todo el mundo era revolucionario. Todo el mundo era revolucionario y no te me vengas a hacer el gil. Tú, a ti te digo, como es Francisco, a ti te digo. No te me vengas a hacer el gil que cuando Correa estaba en lo mejor de lo mejor. Uy, todo era la victoria siempre. Compañeritos. Salía a barrer con la camiseta del Correa. Sacaba la basura con la camiseta del Correa. Amaban al Correa, lo tenían al Correa ahí en banderas y todo. Después, cuando ya Correa dejó de ser presidente, se hicieron morenistas. Después se hicieron de Guillermo Lazo. Y ahora son de Novoa. Mucha gente es así. Así que no se me haga la loca. Ni se me haga el loco. Que todos nos conocemos en la viña del señor y todos sabemos de qué pata cogea usted. ¿Ok? Entonces, obviamente, Guadalupe Llori, bueno, en el caso de Vanegas, totalmente explicado, ¿no? Pero lo de Llori, que era parte de, entonces dijo, ok, aquí hay que poner el ejemplo, ¿no? Y en este caso, Pachacuti ha tomado la decisión por todo lo que pasó con Guadalupe Llori. Acuérdense que vocales del Consejo de la Judicatura estuvieron involucrados precisamente en problemas en tráfico de influencia porque se le hizo, se le pretendía hacer un juicio político y Lazo la protegía, como ustedes no tienen idea. Entonces, ahí en la protección fue que lamentablemente se dieron estas situaciones con algunos vocales y ya, bueno, fueron cesados. Algunos de ellos ya fueron cesados porque no se puede permitir aquello. ¿Ok? Entonces, chao, chao, Guadalupe Llori. En el caso de Llori, la explosión se dio por un motivo similar, es decir, por haberse aliado con el gobierno de Lazo. El 19 de junio del 2023, Llori había sido nombrada por Lazo como delegada de la Presidencia de la República para presidir el Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Amazónica. Ojo, ya no era presidenta. Entonces, ya ahí se notó con claridad que en algún punto de la historia, Guadalupe tiene que haber dicho, ¿Aló, Guillermo? Ya, pues, Guillermo, pilas. Ya, pues, un trabajito, alguna designación, algo. Pilas, yo te apoyé. ¿Cuánto me aguanté? ¿Cuánto ahí sortié? ¿Cuánto soporté? Pilas, ahí, pues, Guillermo, cualquier cosita que usted pueda dar, pues, yo cojo nomás, yo cojo nomás. Pero este no fue el único tema tratado en el evento. En esta convención regional amazónica, además, se decidió proponer como candidato presidencial a Leonidas Isa por el movimiento Pachacuti. Ok. Interesante. Leonidas Isa está sumando respaldo en varias entidades. Les cuento una cosa. El tema de la Conaya y Pachacuti, volviendo a las raíces de la participación. Así, Leonidas Isa no quiera. Escúchame bien. Así, Leonidas Isa, de pronto en su ser, de pronto, ya no quiero mucha vaina, mucha vaina. Él no se manda. Y si hay, por ejemplo, ya voces de diferentes partes de la Conaya, Amazonía, Sierra Centro, La Sierra, ¿verdad? La costa, porque hay indígenas costeños también. Y hay ya un pronunciamiento general y globalizado. Dicen, no, queremos que Leonidas Isa sea el candidato a la presidencia. Creanlo que vamos a tener a Leonidas Isa de candidato. Y eso me parece chévere, me parece bacán, me parece interesante, porque no se andan moviendo en qué dirá el uno, qué dirá el otro. Y si le preguntamos y que la unidad, que no sé qué, nada. Ahí es, Pachacuti, bases, convenciones, participar con candidato propio, Leonidas Isa de la Sierra, Leonidas Isa de la Costa, Leonidas Isa del Oriente, señoras y señores, Leonidas Isa, candidato por Pachacuti. Y es interesante porque no lo hacen con ningún cálculo, sino porque tienen que tener candidatos. No sabemos si va a ganar o qué sé yo. ¡Listo! ¡Listo! Ahí está. Nelson, ¿qué opinas de que de lo que dijo de que el gobierno no haga algo es culpa de las mismas personas? Saludos para Zuntanguila. Zuntanguila. A ver, ¿qué opinas de que dijo alguien de que el gobierno no haga algo es culpa de las mismas personas? No entiendo. No entiendo. Ese alguien lo dijo en un video de José Delgado. No entiendo, mis queridos amigos. Saludos, Nelson. Gracias por tu gran labor. Máfer, no olviden que esta labor necesita el respaldo de ustedes. Like, comparta y super chat, que eso es extremadamente bueno.